¿Qué es lo que es mi gente? Estamos activos. ¿Ustedes se acuerdan que yo volé la chichigua más grande de Bonao? No puedo decir del mundo porque el mundo es muy grande. La más grande de Bonao. Ahora vamos a volar la más chiquita. Fíjale. Fíjale el sistema. La manita de ella es una cosita chiquitita. Así que vamos a ver que lo caldo. ¿Cuántas son? ¿Hay tres? Tenemos tres chichiguitas chiquititas para volar ahora. Miren el lado más. Que son, vean, cositas chiquititas. Se ven grandes en la cama, pero miren. Todas las leyes. Se ven chiquitas, miren. Así que quédense viendo el video. Ustedes verán esta vaina ahora. Vamos a ver si vuelan. ¿Tú crees que vuelan? Vamos a ver que lo caldo. Acá lo que empezamos con las primeras son tres. Vamos allá. Acá lo que hay, si hay redes. Dale para atrás, dale para atrás. Suéltale a esa vaina. Vamos a ver que lo caldo. Vamos a ver que lo caldo. No hay mucha brisa, pero como son chiquititas. Yo creo que ya vuelan, miren. Vamos a ver. Vamos a ver que lo caldo. Vamos ahí. Una cosita que de nada. Vamos a ver. Una brisa. Ahí. Ahí ya. Vamos a darle más, vamos a darle más. Espera que hay un chín de brisa o no hay brisa. Vamos a ver mi gente. Está quitándole el hilo. Una cosita. Todo lo van grande porque está seca de la cama. Qué loco. Qué loco. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Recuerden que hay dos más. Vamos a tratar de encumbrarla. Ahí. De dos. De dos. Así. Dale ahí a ver. Dale ahí a ver. Dale ahí a ver. Una. Dos. Tres. Dale ahí. Dale ahí. Ok. Intentamos. Con la más chiquitita. Y no vuela porque tiene como un problemita. Vamos a intentar con la segunda. Así que ya ustedes saben. La más chiquitita no voló. Dale otra vez. Dale ahí a ver. Dale ahí que hay brisa. Dale ahí a ver. La última vez. La última vez. Ahora que tengo muy cero. Dale. No, no. Ya no vuela. Señora. La primerita no voló. Vamos a intentar con la segunda. Esta si vuela. Que lo que vamos a intentar con la segunda. Esta si vuela. Porque esta la tenemos volando. Vamos a ver. Que lo que. Miren como hay que amarrarle. El hilo. Porque una cosita chiquitita. Miren. Miren. Mientras más sale. Se ve más chiquita. Que usted la ven grande. Porque está cerca. Vamos allá. Confía. Confía. En ese perro. Vamos a hacer pausa. Que esta vaina para amarrarla aquí. No. No importa. La gente vea que lo que. No importa. No importa. Pero después que la pusieron tan cojita. Yo no sé. No entiendo. Mira que brisero. Mira que brisero. Mira que brisero. El h. Vamos a aprovechar. Miren. El brisero cae. Miren. Miren. El brisero cae ahora mismo. El h. está aquí perdiendo el tiempo. Mira. 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 Mira el brisero. Ay mi madre loco. Muévete. 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 Ven. Ven para llevármelo. No. Ven viejito. Ven viejito. Ven viejito. Con la mano donde nos cumbrió. Ahí está. Para acá. Mira que viseis. Suéltelo. Suéltelo. Ya che. Ven viejito. Ya ven. Señora. Estan intentando. Ustedes verán. Confíen. que también porque está volando no mirar a la brisa mira ahora ahora que la tengo la mano siempre así con una bola chichiba porque es verdad vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que hay ahí dale esa es esa y vuela esa y vuela cambia la brisa pero vuela de 6 venga nos voy a llevar lejísimos nos voy a llevar lejísimos que esta es vuela para que la brisa cambie esta sí mi gente tengan fe tengan fe y está llegando la brisa tengan fe que ésta se fue ahora aquí no jale poniendo los frenillos tengan fe que ésta se fue aquí tengan fe tengan fe que ésta se fue aquí ahí está heavy creo yo ya ya que llegue la brisa espérate aguanta aguanta que llegue la brisa ahora sí te van que lo que ahora sí viajar no llega brisa había un brisero de pinga ahorita y mira ahora toca el maíz está llegando pero muy poca brisa ay 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 se fue se fue se fue aca una coronaocla dale 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 que se fue ve lajé pero ahí es así suéltale, suéltale suéltale, suéltale suéltale, suéltale y no es a baño para allá que llegue brisa, que llegue brisa para que se vaya lejos ahí, ahí, ahí ahora se fue la brisa la verdad me agarraron ya che, primer intento, primer intento está bien, esa se va primer intento, primer intento ahora se va a realizar, dale, suéltale esa ahí se fue esa sí esa sí esa sí eso ahí todo ven allá, ven allá esa sí se fue esa sí se fue la chichiva más chiquita volando la más chiquita volando ¿qué es lo que se fue? dale, dale, dale esa sí se fue esa ahí se fue ven a volar un chino y se ve no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no ay, como es que está viendo la brisa no, 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 no se ve grande mi gente puro chiquitito tu le suelte y ya suelte pero 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 yo puedo también tú la vas a traer tú la vas a traer, tú la estás trayendo viejo toma 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 corre 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 ya la vas a hacer caer ellos ya la vas a hacer caer ellos ya hay malo es que como que es incómodo porque como que se cae como que no pesa se ve en el rededor no debe caer el alambre levanta levanta y que es lo que dice mínimo un avión bajó anda la crema pero por lo menos voló por lo menos se encumbró y si ustedes quieren encumbró el alambre otra vez agarra otra vez agarra agarra lo último intento agarra pero se encumbró se encumbró de una vez vete corre 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 abre abre si corre se hace que tú te has redado se intentó ahí brisa dale 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 se fue de nuevo se fue de nuevo se cayó se cayó anda hay pila de brisa hay pila de brisa hay pila de brisa ¿por qué se encumbró aquí? espérate espérate que se encumbró ahora que la brisa cambió que nos voló ¿de dónde se redonde? se redonde se cayó se cayó se cayó se cayó en el suelo chichiquero malo este que cambió la brisa ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ahora que se encumbró en el segundo intento y se encumbró ¿por qué le encuentro yo? ¿va a Forza y hay otro intento? no bueno bueno vamos a dar la última oportunidad puedes ver al pila de brisa vamos a dar la última oportunidad hay el pila de brisa vamos a dar la última oportunidad vámonos ahí la última oportunidad es la que luego se encumbró nos va a dar un chance vamos a dar un chance si nos defraudan comentarios vamos a dar una oportunidad hay otra oportunidad chichi está forzando corre p allá corre p acá corre p allá corre p acá la chichiva no ha devuelo chichi se dio tu oportunidad, no la valoraste no la valoraste, eso es lo importante sigan viendo enredo de Rilo, sigan viendo enredo de la cola, sigan viendo sigan viendo bien de flow, pero más de chichivo ay, primero que me hiciste, ¿sabes yo voy? bálvaro, bálvaro él dijo que le habla solo, que no necesita ayuda mía y eso no pasará nunca, nunca pasará mira una llave, mira una llave, encombradita tranquilita y porque esta no vuelve a la telegema chepa mira que briserio, ah un ciclón, ¿sabes? vamos para la casa con la tormenta, mira que briserio no va a llave la risa si no, ay mira, si no hablas de ella ¿verdad? ya che, este es verdad, mire briserio que hay mira, 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 mira mira, 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 mira mira, 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 mira si no me hubieras de ahí con esa fruta, no me hubieras de ahí nunca ya fue pero luego con el ciclón acá vea, vea, tan encombradísimo mire, mire, mire esa está ahí, como que no quiere la cosa mira, ignorándonos ya la besa, fue viejito ahí está llegando, está llegando ya, ya, ya ya, ya ya, ahí, ahí llega un chico, ahí llega un chico si no se fue ahí, si no se fue ahí pero no le deje suelta de tanto que se... ya, che loco, yo cuál es el problema, es que la chico es chiquita y tú, si tú la sueltas ya la besa dando vueltas han dado todo esto entero que ando vueltas, no de nada estamos moviendo la brisa, estamos guiados pero mira esa, loco, a veces no necesita brisa está arriba esa, ya, ya pero ella estaba arriba y cayó ¿por qué está cayó? por ti, por otro lado claro, es el culpable ahora ya soy el culpable ahora que cayó y ya saben que por qué la agarró, porque si está ahí no no, ella se cayó sola, loco, porque la brisa después no me van a echarme la culpa a mí que lo que va a seguir forzando o ya la voy a montar en eso vamos allá, vamos allá él dice que la va a volar y que la va a mandar lejísima me voy a soltar de pelar a la chica sigan viendo, vamos ahora quédense, quédense en medio del video, que la ven con brazo vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué va a terminar esto creo que mi gente continuamos con el video tenemos media hora dando vueltas y con Isabel, no sé qué ha pasado dónde estará Isabel Isabel qué pasó viejo oye, qué pasó me rendí no hay brisa viejo pero yo te dije a ti que tú no le deben comprar ahí solo ¿estás seguro que es la brisa o que tú no sabes? es la brisa viejo, no hay brisa viejo esa valla viene con brisa que mueve la viejo no, en verdad no hay brisa, miren para ahí pero tenemos que volar a la mañana otra vez mañana la volamos a los cuantos lados, a los 5000 hay a los 5000 hay a los 5000 hay que yo he vivido y mañana se la voy a volar se la comenta Júpiter guarda la heavy, la moza y está tú ese ahí mañana tú ese ahí, si la incumpló mañana está ahí es verdad, eso es como a las 4, no es por ahí a las 3 ya ustedes saben, denle like la chichiga más chiquita, más ahí es una miniaturita mañana la vamos a volar la vamos a guardar heavy, mañana la vamos a volar denle like y suscríbanse al canal que es lo que es f**king my guachi my guachi my f**k